con generación abierta en radio, letras, arte, educación nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061 nos pueden escuchar por la frecuencia común AM1010 por la radio nos pueden escuchar por internet nos pueden escuchar también con la aplicación de AM1010 Onda Latina en Play Store para tenerlo en el celular aplicado y después también nos pueden escuchar los programas bueno, también por Facebook de Generación Abierta y de acá de la radio AM1010 para escuchar en vivo y aquellos que no pueden escucharnos en vivo y quieren escucharnos después pueden hacerlo también ingresando a nuestro canal Generación Abierta en YouTube y en nuestro sitio web www.generacionabierta.com.ar ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todas y todos nuestros oyentes una alegría compartir un nuevo programa un número hermoso el de hoy, ¿no? El programa número 797, ¿puede ser? Bueno, vos lo pusiste en la gacetilla y te olvidaste pero no importa Estamos cerca de los 800 Bueno, me gustó mucho ese número por eso lo digo, Capicúa Sí, 797 Así es Bueno, también fue hermoso el encuentro inaugural de nuestro ciclo Café Literario Antonio Liberty, Café Literario de Arte Antonio Liberty en el Bar La Valle Café notable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde estamos realizando nuestro ciclo desde el año pasado Fue el encuentro número 715 Sí En la casa de la poeta Susana Zazano quien está a cargo del bar un lugar donde se realizan otro tipo de actividades también literarias y culturales ¿No? ¿Y qué podemos decir? ¿Qué hubo? Bueno, primero que está en la Valle 1693 Sí que hubo, hubo, fue una noche como bien lo dijimos mágica y maravillosa porque hubo lecturas muy significativas como la de los poetas Daniel Grad María Amelia Díaz Salva Estrella Gutiérrez Guillermo Opilia David Sorvilla en la parte de narrativa presentado por María Marta Donet que está a cargo de ese segmento El Recuerdo de Lucila Fébula que es el segmento de Poeta en el Recuerdo que vos llevas a cabo en la cual nos acompañaron los poetas Osvaldo Espoltore y Julio Aranda poetas que estuvieron con Lucila muchos años en el taller que ella coordinaba y en la revista Tamaño Oficio que ella dirigía y bueno, trajeron algunos aspectos de esta relación, de este vínculo y de cómo era Lucila en la intimidad aspectos que de pronto, bueno solamente conocieron bien aquellos que estuvieron tan cercanos a ella que fueron realmente muy interesantes y que le dieron mucha calidez este tributo a esta querida y destacada escritora argentina que tiene un montón de virtudes que ha tenido un montón de virtudes tanto como docente por su generosidad y por su... Como autora Como autora, sí, exactamente Me quedó mucho cuando Osvaldo Espoltore dijo que ella sentaba mucho que lo más importante en un principio era aprender a leer para un escritor primero aprender a leer lo cual implica estar muy atento a lo que se está leyendo y lo que uno selecciona también para leer Exactamente esto de tener en cuenta los ritmos ¿no es cierto? para darle a la lectura una relevancia que tenga que ver con el poema que se está leyendo como así también los silencios Bueno, la parte musical estuvo Paco Rizzo Oscar La Higuera y Selena Jankovich Cantando temas del repertorio popular Tuvimos también la presentación del último libro de Alicia Neira Estar entre pérdidas y pandemias que también fue un momento muy emotivo en el cual participaron Paco Pepe Díaz Alejo y la poeta Alicia Greenback Así es realmente un momento muy especial muy emotivo por las lecturas por las palabras y también estuvo nuestro querido amigo Julio Bepré hablando de un gran poeta italiano Claro porque Julio ha hecho una selección de muchos poetas italianos traducidos al español con la idea de que ese material pudiera ser publicado en forma impresa lamentablemente no es sencillo conseguir empresas editoriales ¿no es cierto? que pongan la plata realmente hay que decirlo como para que un libro que tiene mucha envergadura porque ha seleccionado a muchos poetas italianos bueno pudiera estar al acceso del público yo le dije mira Julio lo que podemos hacer es comenzar a difundir todo este material en nuestro sitio www.generacionabierta.com.ar y es lo que comenzamos a hacer con primero Vincenzo Cardinale y ahora con Humberto Saba que fueron los dos primeros poetas realmente es una pena lo que vos contás porque cuando mi recorrido por Italia busqué libros traducidos el italiano y español o castellano y realmente me encontré que no había los que había era el italiano junto al francés o al inglés pero no había libros bilingües del castellano y italiano una pena una pena y bueno teniendo la verdad la posibilidad de un escritor como Julio Bepri traductor que no se tenga en cuenta pero bueno Generación Abierta siempre abre las puertas para ello aparecemos ahí claro como para dar respuestas desde otro lugar pero bueno el hecho fue que obtuvimos muy buenos comentarios a través de internet de las redes toda la gente que pudo acceder a nuestro sitio y conocer a Humberto Saba y también a Vincenzo Cardinale que es el otro poeta que habíamos publicado anteriormente bueno entonces tenemos Café Bar Notable La Valle La Valle Misaíno 23 donde se realizó este encuentro y mañana también va a haber un encuentro importante en celebración perdón, me faltó decir que la Dirección General estuvo a tu cargo Luis Laguncalvo bueno, está bien gracias mañana en celebración del Día Internacional de la Poesía en otro bar notable exactamente el bar Tortoni el Café Tortoni donde se reunían ¿no? en las primeras décadas del siglo XX Alfonsina Storni Quinquela Martín y bueno todos los artistas y escritores importantes de la época en aquel emblemático lugar ¿no? que sigue de pie entonces mañana va a haber un encuentro con la participación de muchos poetas muchos y muchas y a cargo de digamos porque tiene que ver acá Lidia Carrizo Lidia Carrizo y ¿cómo se llama? Cari Macena Cari Macena y Cari Macena y Lidia Carrizo que están a cargo digamos de 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 la coordinación ¿no es cierto? de de este evento que también está auspiciado por la fundación Andresito Andresito creo que es de 10 de la mañana a 2 ¿no? 2 de la tarde ¿no? a 14 horas entrada libre y gratuita y va a haber lecturas muy importantes y mesas muy importantes en celebración justamente ¿no? por el Día Internacional de la Poesía exactamente así que el Café Tortoni otro bar notable ¿no? de la Ciudad Autónoma y si querés escuchar Bolero lo podés hacer el Bolero más fervor dice Teatro San Martín entrada gratuita nosotros hasta ahora lo que estuvimos hablando es todo entrada gratuita ¿no es cierto? en el Teatro San Martín de 18 y 30 19 y 30 la danza se transforma en un acto de amor danza dos coreógrafos dos coreógrafas dos obras por un lado uno de los clásicos del repertorio del ballet contemporáneo por el otro un exponente de los nuevos abordajes de la danza ambas trabajan la fusión de distintos lenguajes de movimiento bolero en torno al tema de la repetición fervor en relación a la energía desbordante a la danza como acto de ardor mira que interesante muy interesante habrá que ir la coreografía y la dirección a cargo de Ana María Steckman la música original Maurice Bolero Maurice Ravel Bolero el bolero es Ravel reposición perdón me equivoqué la música original desde Maus Ravel Bolero reposición coreográfica Elizabeth Rodríguez y Melissa Buccelli el vestuario de Renata Shushain y el diseño de iluminación de Alberto Leme duración 20 minutos y también hacer danza un acto de amor la coreografía y dirección de Josefina Gorostiza la reposición coreográfica Elizabeth Rodríguez y Melissa Buccelli y el diseño de música original y diseño sonoro en escena del chip homelands Facundo Motoya diseño de iluminación Claudio del Bianco duración 25 minutos sábado 25 los domingos 26 de marzo a las 18 y 30 horas sábado 8 y el domingo 9 de abril a las 18 y 30 horas Teatro San Martín Avenida Corrientes 1530 entrada gratuita y libre y bueno así que pueden ir hay otras actividades pero me parece interesante que hablemos un poco de lo que va a pasar estos días con el tema de los derechos humanos para la memoria y promoción de los derechos humanos y recordación del 24 de marzo exactamente el espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos club atlético dice que en el marco del día de la memoria por la verdad y la justicia el espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos del centro clandestino de detención y tortura club atlético invita a participar del encendido de la silueta en homenaje a las personas secuestradas y desaparecidas durante la última directadura cívico-militar 1976 1983 el viernes 24 de marzo a las 19 y 30 paseo colónico chabamba ciudad de buenos aires esto será ahí en el espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos el centro de detención automotores sorleti hay una inauguración de la muestra 40 años de democracia el espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos invita a visitar esta muestra de la democracia realizadas por artistas de Lola Mora las visitas son programadas en Venancio Flores 3519 hay un digamos mientras se está haciendo y se vienen haciendo desde la semana pasada muchos actos ¿no? por esta fecha tan importante también no solo en la ciudad autónoma de Buenos Aires sino también se hace en cada una de las provincias ¿no? en cada una de las ciudades se tiene en cuenta esta fecha tan importante no es una fecha solo un día feriado para irse un fin de semana largo espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos Virrey Ceballos presenta la obra Los ahogados de María Teresa Andrueto mira vos de nuestra querida amiga poeta de Córdoba de acá de escritora que la tuvimos en nuestro café literario Antonio Oliverti en la década del 90 primeros años del 2000 y hace no hace mucho tiempo la tuvimos en nuestra revista de anegación abierta ¿no? en una entrevista que le realizáramos vos sabés que este y bueno mientras tanto a partir de hoy está en el centro cultural Kirchner también diversos foros de acá a tres días ¿no? más de 50 foros más de 500 foros hablando de este tema ajá ¿esto es donde va a ser? ¿en el centro cultural Kirchner? exactamente ¿algo más acerca del tema de la memoria? sí hay mucho más pero bueno a ver vos contanos no, no seguí, seguí después comentamos esto el espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos Virrey Ceballos invita a asistir a la charla abierta Operación Cóndor contra Cuba de José Luis Méndez el miércoles 22 de marzo a las 19 horas en Virrey Ceballos 630 Ciudad de Buenos Aires y este foro ¿no? ¿por qué no comentás esto del foro que me parece muy interesante? el tercer foro mundial de derechos humanos organizado en conjunto por el centro internacional para la promoción de los derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se trata del mayor encuentro de activistas de derechos humanos de todo el mundo que se realiza por primera vez en nuestro país las jornadas tendrán lugar en cuatro sedes el espacio de memoria de los derechos humanos ex ESMA el centro cultural Kirchner la ciudad universitaria de la UBA y la Comisión Nacional de Energía Atónica ya se inscribieron más de 12.000 personas y organizaciones de más de 70 países para participar de los talleres mesas debates y encuentros con invitados especiales que propone el encuentro ahí el martes martes 21 y miércoles 22 de marzo tendremos el festival por los 40 años por la democracia y los derechos humanos en el marco del tercer foro mundial de derechos humanos se realizará también el festival 40 años por la democracia y los derechos humanos en la ex plaza de armas de la ex EXMA dos jornadas para celebrar a través de la música un nuevo aniversario de la recuperación democrática el miércoles 22 y jueves 23 de marzo segundas jornadas internacionales desafíos en el campo de los derechos humanos el negacionismo como amenaza al sistema democrático abordajes en clave multidisciplinaria el encuentro que se celebrará los días 22 y 23 de marzo en el marco del tercer foro mundial de derechos humanos se propone abordar desde un enfoque interdisciplinario el fenómeno de las prácticas y discursos que pretenden negar y distorsionar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar en Argentina y otros procesos genocidas que se desarrollaron en América Latina y en el mundo a lo largo de la historia en total va a haber 15 mesas temáticas que funcionarán cada día de 10 a 14 horas además el bueno dice 22 y el día 22 es decir el miércoles a las 15 horas se llevará adelante el panel discursos de odio y subjetividad luego se podrán realizar visitas guiadas a las muestras de artes visuales uso y función y comunicar los juicios en el centro cultural de la memoria de Haroldo Conti las jornadas requieren inscripción previa en argentina punto gov punto ar barra derechos humanos después hay algo sobre centros clandestinos ¿no? me parece interesante tener en cuenta porque uno habla de centros clandestinos de detención tortura y exterminio y no sabe muy bien o de las siglas CCDTIE ¿no? y que estas siglas fueron instalaciones secretas digamos estos centros instalaciones secretas empleadas por las fuerzas armadas y seguridad de Argentina para torturar interrogar violar mantener detenidas de forma ilegal y eventualmente asesinar a personas los primeros centros clandestinos de detención tortura y exterminio fueron instalados en 1975 durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón su cantidad y uso de generalización a partir del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 cuando tomó el poder el proceso de reorganización nacional para ejecutar el plan sistemático de desaparición de personas en el marco del terrorismo de estado con la caída de la dictadura y la asunción del gobierno democrático de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre en 1983 los centros clandestinos de detención dejaron de funcionar aunque existen pruebas de que algunos de ellos continuaron en funcionamiento durante los primeros meses de 1984 las fuerzas armadas clasificaban estos centros en dos tipos lugar definitivo que tenían una organización más estable y estaban preparados para alojar torturar y asesinar a grandes cantidades de detenidos y lugar transitorio que tenían una infraestructura precaria y estaban destinados a funcionar como un primer lugar de alojamiento de los detenidos desaparecidos el plan del gobierno de facto que ejerció el poder en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 formaban los centros parte del plan para eliminar la disidencia política operativos similares se llevaron a cabo en otros países de la región muy bien bueno el programa cultural en barrio en los centros culturales sigue habiendo actividades y inscripciones por ejemplo va a haber un taller presencial 2023 guitarra nivel avanzados infantos juveniles adultos con Diego Fernando López Barrio de 13 a 99 años nos dicen en el centro cultural Saladillo en Villa Lugano este lugar queda en Verón de Astrada 5920 los días viernes de 20 a 21 horas a partir del 27 de marzo y hasta el 30 de noviembre de 2023 la actividad es gratuita el taller presencial que busca este taller de guitarra se busca desarrollar el estudio de la guitarra en un nivel superior a la técnica inicial se requiere tener conocimientos básicos de lectura musical acordes y rasgueos es necesario tener guitarra menores de 16 años se requiere presentar la autorización y DNI del menor y DNI de madre padre y o tutor el día de inicio de la actividad en el centro cultural ¿cómo escribirse? tienen que escribir a miemail con elie arroba tumail punto com repetimos miemail arroba tumail punto com ese es el lugar donde aquellos que estén interesados deben inscribirse y deben poner los siguientes datos personales nombre apellido tipo y número de documento género fecha de nacimiento y localidad bueno este es uno después tenemos otro que vamos a entrar por este lugar taller virtual 2023 teatro adultos con marcelo sánchez en el eternauta dice de 40 a 80 años los martes de 18 30 horas a 20 30 horas comienza el 27 de marzo de 2023 y cierra el 29 del 11 de 2023 en el taller anterior la inscripción comenzaba hoy y es hasta el 24 de marzo es importante eso para que se apuren aquellos que estén interesados este mismo taller que estamos hablando en el eternauta sobre teatro la inscripción también comienza el 20 de marzo o sea hoy hasta el 24 de marzo a ver taller virtual 2023 dice en la medida que es posible definir la función de juego humano apunta tanto a provocar una toma de conciencia en los participantes de los mecanismos fundamentales del teatro personaje dialéctica de los diálogos y situaciones dinámicas grupales adaptadas a esta nueva modalidad virtual como así también provocar cierta liberación corporal y emotiva en el juego y eventualmente en la vida cotidiana de los individuos piden puntualidad y compromiso no se requiere conocimientos previos así que bueno están todos interesados aquellos que estén interesados invitados a inscribirse y vamos a ir entonces vamos a pedirle a Fabricio que nos acompaña en la operación técnica como siempre le vamos a pedirle el primer tema musical en el espacio Ricardo Héctor Reyes adelante Fabricio espacio musical Ricardo Héctor Reyes 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 Cuando yo quiera y entonces quiera su beijo Para dejar de ser lugar, te coloco en su lugar Yo también me gusta de fiesta Y eso no me hace ser quien no presta Soy empoderada, amoderada Que manda la vacaça Soy empoderada, amoderada Que manda la vacaça A vilandra fica ahí Con la su cachaça Cuando yo quiera Cuando yo quiera Quiera su beijo Para dejar de ser lugar, te coloco en su lugar Yo también me gusta de fiesta Y eso no me hace ser quien no presta Soy empoderada, amoderada Y monta la vacaça 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 Y monta la vacaça A vilandra fica ahí Con la sua cachaça Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Renová el agua Renová el agua de tus mascotas Cada dos o tres días Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad Muy bien, habíamos escuchado a Livia Hipólito En este tema que se llama La señora está de fiesta Y te vi bailando, Nora Mientras escuchábamos a Livia Hipólito Maravilloso este tema Qué bueno, qué ritmo brasileiro Qué ritmo brasileiro Bueno, vamos a ir ahora al segmento La poesía en la voz de los poetas Es un segmento que cada tanto ponemos al aire Con la invitación que hacemos a algunos poetas A quienes conocemos hace muchos años Sabemos su recorrido por la poesía Como en este caso de Norma Fumero Una querida poeta amiga de muchos años Que nos acompañó desde los inicios En el ciclo Antonio Oliverti La extrañamos ahora La extrañamos, la extrañamos a ella A Norma Sokol Alicia Marquez Bueno, todo ese grupo Que tenía un nombre que las caracterizaba Que era Rojas de Vergüenza Ese era el nombre que ya se habían puesto En el cual, bueno, antes de la pandemia Recuerdo que vinieron las tres En alguna oportunidad A leer así como grupo, ¿no? Que fueron durante muchos años Rojas de Vergüenza Así que vamos a escucharla A Norma Fumero Con alguno de sus poemas Adelante, Fabricio Ante todo, mi agradecimiento A Luis Calvo Por acercarme al espacio La palabra en la voz de los poetas Soy Norma Fumero Libros publicados Cerrado por locura A diástole Páramo y tormenta De blanco a luciérnaga Pasaré a leer algunos textos Por indicio de magia De noche De vino De palabra Mano la tuya Entre pulóbre Y corazón de asombro Ser y no ser destino Sangre desprolija Abierta Única Idéntica Espuma Piel a piel Uno en mil Nos estamos Mirando Muriendo Dos en los otros Nos permanecemos En la boca de la luna No digo El de los blues El negro O bien podría ser Que al besar el polvo De la luna Se hubiese tornado Violentamente blanco Que poseído Por el zumbido astral Hubiera encarnado En profecía Hombre o simulacro Sonrisa habitada De símbolos oscuros Enfrentando al abismo Llamaban tus ojos A mis ojos Hicimos entonces Espejo de mirarnos Cuando el fuego Era presagio En la zona Descarda Nada del amor Partió en la luz Mi sangre Contra los cristales Cuerpo en jirones Latía aún Sobre tu cuerpo Me llevabas A los labios Y la sangre Era dulce Me llevabas A los dientes Más adentro Las manos Cruzando La respiración Del mundo Anterior al inicio Cuando el siempre No era Ni flotaba Ni átomo Una estridencia Finísima Nos tejía Contra el reverbero Y bajábamos Con las almas Hitiadas Tapándonos los ojos Para no Respirarnos Y una pelusa De árbol Flor diminuta Viene a posarse En lo desnudo De mi brazo Guardo tiernamente Esa inocencia Dorada En el rincón Más tibio Cajita Donde los secretos Son señales Que se abren Luego Un perfume Me llevaría A la misma Otra vereda Amarilla Del verano Hay algo perverso En la costumbre La inquietud Del tic-tac No la rosa Rosa bajo Techo De soja Historias De perro Y amo Es ocre Enano El perro El dueño No ama Huye No cree En la angustia La persigue La cerca Cerca del hocico En la casa La cena Está partida Hay algo irreparable En el jabón Tendido al sol Sin ropa Si se pudiera Herir la sangre O breve el talle Una flor Secara su vestido Al sol Una gota Cae Y es sombra Revelada A lo lejos Suena cerca El saxo Es ceniza Y llueve Bueno Norma Fumero Estupendos poemas Le deseamos Mucha suerte A Norma Con este material Que está preparando Que seguramente A lo mejor Va a formar parte De algún próximo libro Bueno Y ahora vamos a ir Al segmento De artes visuales Con la licenciada Adriana Gaspar Adelante Fabricio Artes visuales Vanguardias Y colectivos Artísticos Buenas tardes A toda la audiencia De generación abierta En radio Seguimos en el mes De la mujer Así que hoy Les voy a hablar De una artista Mexicana Rosario Cabrera López Quien nace Quien nace a principio Del siglo XX Exactamente En 1901 O sea que Es un artista Que transitó Más de la mitad Del siglo XX En el ámbito Artístico Ella ingresa A la escuela De bellas artes En 1916 Allí Estudia Con importantes Maestros Algo importante A destacar Es que se convirtió En una de las primeras Mujeres En ingresar A estas instituciones Para estudiar Pintura Dibujo Para formarse Académicamente En 1920 El artista Forma parte De la exposición Institucional De la escuela Y al año siguiente Ya tiene la posibilidad En la misma institución De realizar Su primer muestra Individual Con más de 50 obras Más tarde Ella recibe Una beca De la Secretaría De Educación Pública Y pasa Unos años En París Recibe Unos años En París Donde también Tiene la posibilidad No solo De contactarse Con muchos Artistas Y muchas artistas De la vanguardia Parisina Sino también De realizar Su primer muestra A su regreso Ella Podemos decir Que profundiza Los vínculos Relacionados Con Quienes Participaban Activamente Del mundo Del arte Y allí Comienza También Un poco Su militancia Artística ¿No? Más tarde Ella Y otros Maestros Serían Los principales Activistas Trabajadores Fundadores De las escuelas EPAL Que eran Escuelas de pinturas Al aire libre Estas instituciones Lamentablemente Fueron Bastante Cuestionadas Por sus propósitos Sus objetivos Su vigencia Pero La artista Fue Una Pionera En asumir La defensa De estas Escuelas Y Trabajó Mucho Para que Bueno Para que no Las cerraran ¿No? Cosa que Más tarde Si sucedería Y Las cerrarían Definitivamente Aunque Ella Dirigió Dos De estas Instituciones Siempre Trabajó En la Lucha De lo que Eran Las instituciones Públicas Y sobre todo Estas escuelas Digamos Tan Innovadoras ¿No? Cuando Cierran Definitivamente Estas escuelas Ella se dedica A la enseñanza En escuelas Primarias Sobre todo En pintura Y en dibujo Esto Es lo que Digamos Tiene que ver En cuanto a Su vínculo Con las instituciones De arte ¿No? Pensemos Que paralelamente Unos Años Más tarde Frida Kahlo Y María Izquierdo Ya estaban Protagonizando La escena Del arte Mexicano Como activistas Y feministas ¿No? Si bien La artista De la que Hoy estamos Hablando Formó Parte De Las primeras Mujeres Que ingresan A las escuelas De arte Pero hablemos Un poco De su obra En ellas Podemos Centrar Retratos Y paisajes En los retratos La artista Registra Gran sensibilidad Al Caracterizar Este Los modelos ¿No? Sus modelos Este Ya En ellos Se ve mucho El conocimiento Del dibujo Que el artista Tiene Por ende El conocimiento De la anatomía Pero no eran Simples dibujos Sino eran dibujos Con gran sensibilidad Que Eran Muy Transmitidas Y lograban Realmente Un impacto Muy fuerte Una llegada Muy fuerte Al espectador En cuanto A sus paisajes No solo Estaban representados Por lo que Tenía que ver Con la naturaleza Mexicana De determinadas Determinados Territorios Muy particulares Sino también Con lo que Tenía que ver Con sus Edificaciones Y con Algunas casas Muy Muy características De De la zona ¿No? La artista Realmente Es como que Tuvo Dos etapas Importantes Una es la que Se dedica A la defensa De las instituciones De la educación De las escuelas De pintura Al aire libre De su ejercicio En la docencia En la docencia Primaria Y paralelamente Y posteriormente Desarrolla Toda su inquietud Y su vocación Como artista A tal punto Que el museo De las mujeres De las mujeres Mexicanas Artistas El que fue fundado En el año 2008 La nombró La primera Pintora mexicana Del siglo XX Y este es un hecho Muy importante A destacar Porque seguramente Gran parte De nuestra audiencia No conoce La existencia La obra La obra Y sobre todo La lucha De una mujer Artista Que nace A principio Del siglo XX Y que luchó Tanto por Determinadas Instituciones Que pudo Formar Parte De ellas Que pudo Ejercer la docencia En esas instituciones Ejercer su dirección Hasta que más tarde Fueron cerradas Así que esto Me parece Realmente Un hecho Muy trascendente Para el contexto Sociocultural Histórico Político Que le ha tocado Vivir La artista Fallece En Yucatán En 1975 Por eso Yo al comienzo Dije Que transitó Gran parte Del siglo XX Porque nace En 1901 Y muere en 1975 Y me parecía Muy importante En este mes De la mujer De la mujer Trabajadora De las mujeres Luchadoras De esa deuda Que tienen Con nosotras Todavía Las mujeres Las mujeres Latinoamericanas Me parece Sumamente importante Que nuestra audiencia Conozca Y tenga acceso A artistas Que seguramente No conocían Así que bueno Me pareció importante Dejarles La semblanza De esta artista Mexicana Latinoamericana Y con esto Me despido Hasta la próxima semana Muy bien Vamos a la poesía De Jorge Calvete La basura Yo saco la basura A la calle Envuelta con papel Y cuidado Quedan allí Mezcladas Las obras De la vida Cáscaras Del tiempo Y recortes Del alma Las dejo En la vereda Con tristeza Porque son restos De fruta De comida Y de literatura Con las cuales Uno jugó a vivir O se creyó existente Y también porque Acaso sin nosotros Saberlos Alguien nos haya envuelto Con papeles de cielo Con nubes de cuidado Y estamos a la orilla Del universo Y nadie Nos despide Por eso Yo saco la basura La dejo en la vereda Y le digo adiós Jorge Calvete Nació en el año 1918 Y falleció En el año 2002 Hay que ver esto bien ¿No es cierto? ¿Qué dice? Había como Que la fecha Era otra Sí, bueno Esto es el tema De internet ¿No? Uno se confía A veces Y hay un sitio Donde figura Como que nació En el año 1948 Pero no La fecha De nacimiento De Jorge Fue en 1918 Así es Nació en Salvador de Jujuy El 4 de agosto Vivió toda su vida Con un pie En su provincia Y el otro En Buenos Aires Su infancia Y adolescencia Tuvieron un mismo Paisaje Los inviernos Como alumno interno En el colegio San José De Buenos Aires Y los veranos En la quebrada Dumahuaca En su casa De Maimará Hasta que En 1946 Pudo regresar A Jujuy Y hundirse En su realidad Más profunda Pasó Pasó 11 años De su vida Recorriendo A uñas de caballo Todo el noroeste Argentino Porque una de las maneras De ganarse El sustento Fue la compra Y venta De ganado Caballar Y mular Nunca dejó De escribir Ni de publicar Desde Jujuy Enviaba sus colaboraciones Que aparecían En diversos lugares Como la revista Sur La nación El hogar Mundo argentino Argentina libre Etcétera En 1958 Regresó a Buenos Aires Donde residió Desde ese lugar Algunos de sus libros Fundación en el cielo En 1944 Premio Iniciación De la Dirección Nacional De Cultura Memoria Terrestre Libro de homenaje Imágenes Y conversaciones Del año 1965 Perdón También tiene Algunos libros En prosa Los que nos cité Recién eran En poesía En prosa Tiene entre otros libros Alabanza del Norte 1947 El miedo inmortal 1968 Genio y figura De José Hernández En este caso En ensayo Del año 1973 Entre otras Publicaciones De este Destacado Escritor argentino Que nosotros Vos sabés que Lo habíamos convocado A leer En el Café Monserrat Antes de La renuncia De Lo invitamos a leer Y coincidió Con El día De la renuncia De Chacho Álvarez En la presidencia De la Rúa Y bueno Fue una noche Muy difícil Porque claro La gente estaba Muy Muy bajoneada Con todo lo que había Ocurrido Con la renuncia Entonces Claro No llegamos A completar El lugar Para una noche Que se merecía Un poeta De la envergadura De Calvetti Que hubiera estado Repreto Como la mayoría De las veces Estuvo repleto De la Fue Monserrat Sin embargo A pesar de que Estuvo a medio Completar Digamos El espacio De Monserrat Fue esa De las noches Mágicas Porque Claro A veces Lo que se puede Producir En un evento Cuando No viene Tanta gente Es un diálogo Más íntimo Claro Y en este caso Se puede producir Un diálogo Muy muy valioso Con Jorge Hablando sobre Su poesía Y él Escribiendo Su pensamiento ¿No? ¿Le demos Otro poema? Cuando la noche Llega Cuando la noche Llega Baja el cielo Hasta tu piel Y mira la hermosura La claridad Que muere En tu cintura Y la humbrosa Delicia De tu pelo Mira mi corazón Y su desvelo Mi sed Mi amor Mi amor Y la figura Del deseo Dormido En tu ternura Junto a tu cuerpo Junto al hondo Cielo Que Dios Nos mire Así Que la mirada Del viejo Dios Contemple Estremecida Da al hombre Amante A la mujer Amada Sabrá que Solo así Transfigurada Soportamos Su don La pobre Vida Viva Ceniza Muerta Llamarada Estupendo poema De Jorge Calvetti Vamos a ir A otro tema Musical Y después Vamos a cerrar Con algunas apreciaciones A ver acerca de la poesía Adelante Fabricio Espacio Musical Ricardo Héctor Reyes Vem cá moreno Moço bonito De Ipanema Vem me ver na Bahia Vem cá moreno Amo o seu jeito Moço me leva Me leva lá Pro sumpa Te amei Te namorei Tora Tora Maior Chorei Chorei Quando te deixei No rio Sonhei Sonhei Com a noção Amazim E você Deixou Seu coração No seu amor Vem cá moreno Lindo menino Moço que dança Moço que dança Garoto da novela Vem cá moreno Mundo pandeiro Vamos pro sumpa Mãos de costa Costa Te amei Te namorei Vitoral Vitoral Baião Chorei Te amei Quando te deixei No rio Sonhei Sonhei Com a noção Amazim E você Deixou Seu coração São menção Amazim Amazim E você Dois Amazim Dois Fica moreno, no soy bonito, volte conmigo, moreno meu, moreno Fica moreno, me dê un beijo, volte conmigo, moreno meu, moreno meu Escuchamos a Grupo Colectivo en este tema que se llama Moreno Estamos leyendo el poema de Jorge Calvetti del tomo 1, parte sexta de Poesía Argentina Contemporánea De la Fundación Argentina para la Poesía del Año 1980 De Jorge Calvetti, Conocimiento del Cuerpo La mano palpa en la frente el contorno de la idea Y siente que el pulso crea su propio existir consciente La frente en la mano siente que la vida se recrea Y que el tiempo la rodea como voraz forma ausente Es el cuerpo, es el oscuro cuerpo entregado al futuro Cerrado, ciego, vacío Duramente el alma advierte que a este lado de la muerte hay otro reino sombrío Nos escribe Viviana Bermúdez Arceo Querida amiga, poeta, estupenda poeta Que le encanta que estés hablando de Calvetti, un gran poeta Un tema poco poético que descubre con belleza como la basura Y que relates esa circunstancia de lectura en el café Montserrat En un entorno histórico complicado Gracias Vivi, muchas gracias por tus apreciaciones Y muy interesante lo que comentas, claro Lo interesante del poeta es cuando puede de pronto tomar algo Como en este caso la basura y recrearlo del lado poético Muy bueno Bueno, por ejemplo, le preguntan a Jorge en este cuestionario Que hace la Fundación para la Poesía Y se estima usted que la poesía argentina ofrece particularidades En relación a la poesía americana o mundial Jorge dice Cuando una obra es reconocida como poesía No lo es sobre la base de particularidades Sino sobre la base de algo esencial Que es poesía y la poesía no tiene fronteras Que en cierta poesía argentina se transparente lo nacional Los romances de Río Seco, el Martín Fierro, las coplas del norte La mayor parte de la obra de Jorge es ciertamente comprobable Pero eso tiene vigencia o interés solo para nosotros Eso sí, me interesan más los escritores argentinos Que escriben con un idioma argentino Los que trabajan en el idioma y no con el idioma tal como lo recibieron Escribimos y damos una obra de poesía o no Otra de las preguntas ¿Cree que la poesía ocupa un lugar preferente en nuestra cultura? Ahora, reiteramos, estamos hablando de preguntas hechas mínimamente en el año 79 Porque este libro se publicó en 1980 Claro, siempre tener en cuenta el contexto El contexto, claro Dice Carvetti Desgraciadamente no lo creo Pero ello se debe en gran medida a nosotros mismos Muchos de nuestros poetas en vez de escribir para que se los entienda Escriben para que no se los entienda Habrán comprobado con Gracián Que los más no estiman los que entienden Y los que no perciben lo veneran Creo que se debe escribir con las propias experiencias Si escribimos solamente sobre nuestras experiencias semánticas Estará justificado que no se nos lea La semántica, aunque nos apasione, no es el universo, no es la vida Esta realidad es doblemente desgraciada ¿Porque puede existir cultura sin poesía? Absolutamente no, dice Jorge Carvetti Una maravilla como expresa sus ideas Muy bueno, muy concreto Le preguntan por autores nacionales Y él habla de la poesía argentina fue influenciada Dice por Espronceda, Becker, Zorrilla Luego por Víctor Hugo Pascoli, Carducci que llegaron después Cita luego a Rubén Darío, Nerude, García Lorca Y en el presente, dice, por Borges Bueno, es un poeta de la generación del 40, ¿no? Claro, sí Un gran poeta argentino Y realmente es un gusto poder compartir con nuestros oyentes Todos estos grandes escritores que en este caso formaron parte de Poesía Argentina Contemporánea De la Fundación Argentina para la Poesía Y el sonido nos está indicando que nos tenemos que ir yendo Le agradecemos como siempre a Fabricio Guerrero en la operación técnica Y nos vamos hasta el próximo lunes Recordando que compartir los sueños Es algo digno para celebrar Muchas gracias 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 Gracias